Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News en español. En la actualidad de esta noche, el presidente palestino, Mahmoud Abbes, visita el campo de refugiados de Jenin tras la brutal agresión sionista y el logia y el apoyo de Argelia. Desde Estrasburgo, erudiputados de diferentes grupos y países denunciaron el saqueo de recursos del Sahara Occidental y acuerdos ilegales entre la Unión Europea y Marruecos. La cumbre de la OTAN culmina en Vilna con una promesa del G7 de dar un apoyo militar duradero a Ucrania, promesa que, según Kiev, no sustituye la adición a la organización atlántica. Hola de nuevo. En Palestina, el presidente palestino, Mahmoud Abbes, se ha trasladado hoy a Jenin, Cezjordania ocupada, para enterarse de la destrucción provocada por la mortífera agresión del ejército de la ocupación sionista que ocasionó, recordemos, 12 mártires, de ellos 5 niños. El mandatario palestino insistió en el proceso de reconstrucción de Jenin, agradeciendo a todos los que habían apoyado a la ciudad y su acampamento en esta agresión a su frente a Argelia. Siempre en Palestina ocupada, decenas de colonos han irrumpido esta mañana en la mezquita de Laqsa, bajo la protección de la policía de ocupación. Según ha informado el servicio de dotación islámica del Quds ocupado, según la misma fuente, los colonos extremistas irrumpieron durante una hora en los patios de recintos de agrado y realizaron recorridos provocativos por su parte. Las fuerzas israelíes obligaron a periodistas y eco-responsales a no acercarse al lugar e impedieron a los jóvenes ingresar a la mezquita para realizar sus oraciones. Eurodeputados de diferentes grupos y países organizaron en Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, una acción destinada a denunciar el saqueo de los recursos naturales del Sahara Occidental y la inclusión de los territorios saharauíes ocupados en la firma de los acuerdos ilegales entre la Unión Europea y Marruecos. Kaina Mansri nos dice más. Eurodeputados comprometidos con la defensa de la legalidad internacional y miembros del Intergrupo de Apoyo al Sahara Occidental se han unido a la histórica reivindicación del pueblo saharauí en la defensa de sus legítimos derechos a través de una acción organizada en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Con cartas que llevan el mensaje, el Sahara Occidental no está en venta, los eurodiputados llamaron a poner fin al saqueo de las riquezas. El acto, que se llevó a cabo una semana antes de que expire el actual acuerdo de pesca, firmado en 2019 entre Bruselas y Rabat, tiende a ejercer presión sobre la Unión Europea para que abandone este acuerdo en el momento en que la Comisión Europea reconoce la dificultad de negociar su prórroga. Hacemos frente a una situación difícil sobre el acuerdo de pesca con Marruecos. El Tribunal Europeo anuló los acuerdos comerciales ratificados entre Marruecos y la Unión Europea y que abarcan productos agrécolas y pesqueros. Se trata, sin lugar a dudas, de una situación extremadamente complicada. Deseamos solucionarla cuanto antes. Para salvaguardar los intereses de los pescadores canarios y sus familias que se verán afectados por la no renovación del acuerdo, el Frente Polisario se declaró dispuesto a otorgarles licencias para que puedan faenar en aguas del Sahara Occidental por un año. En la espera de la decisión de la justicia europea, la Unión Europea tiene dos opciones. Elegir la legalidad que ofrece el Frente Polisario o continuar trabajando bajo la piratería de Marruecos que saquea los recursos naturales del Sahara Occidental. En Sudán continúan los violentos enfrentamientos entre las dos partes en conflicto, causando cada vez más víctimas entre la población civil. Según un comunicado publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad sudanés, un bombardeo en Unum Durman costó la vida a 34 personas, entre las cuales figuran numerosos niños. En un momento en que la misión unusiana en el país advirtió que el conflicto está a punto de transformarse en una guerra civil de carácter étnico. Ambas partes no pueden, por lo menos en apariencia, ganar militarmente con lo que tienen en términos de efectivos. Ambas partes han reclutado más allá de sus propias formaciones sobre una base étnica, tribal o incluso ideológica. Por tanto, estamos a punto de ver esta guerra entre dos formaciones militares convertirse en una guerra civil, etnizada y tribalizada. En Libia, el jefe de la misión de apoyo de las Naciones Unidas en Libia, Abdullah y Batili, continúa sus esfuerzos para persuadir a los partidos políticos a superar sus diferencias a través de un nuevo ciclo de consultas destinado a encontrar soluciones a las leyes electorales que han impedido la celebración de las elecciones presidenciales y parlamentarias en el país. El presidente iraní, Brahim Raisi, ha iniciado este miércoles en Nairobi una jera africana de tres días de duración, que él conducirá también a Uganda y Zimbabue. Esta visita, la primera de un líder iraní al continente desde hace 11 años, tiende a dar un nuevo impulso a los lazos económicos y comerciales entre Teherán y los países africanos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado hoy en Genebra una resolución que condena la quema del Corán y otros actos de odio religioso a raíz de la quema de un ejemplar del Corán en Suecia. El texto fue aprobado por 28 de los 47 miembros de este Consejo, incluidos China, Ucrania, la mayoría de los países africanos y algunos latinoamericanos, como Cuba y Argentina. Finalmente destacamos la necesidad de que se fortalezca el enfoque de derechos humanos en todas las políticas públicas de los Estados miembros para evitar que a causa de las expresiones y discursos de odio se profundicen las desigualdades preexistentes, en especial cuando se dirigen a personas y grupos en situación de vulnerabilidad y o históricamente discriminados. Los líderes de los países de la OTAN han concluido hoy los trabajos de su cumbre que han celebrado en Vilna, capital de Lituania, promotiendo dar un apoyo militar duradero a Kiev. Así lo anunciaron Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, en un comunicado que asegura que cada integrante del grupo trabajará con Ucrania en acuerdos y compromisos de seguridad específicos, bilaterales y a largo plazo para asegurar una fuerza sostenible capaz de defender a Ucrania. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que las promesas del G7 no sustituyen la adición a la OTAN, la prioridad de su país. Garantías de seguridad para Ucrania en el camino hacia la OTAN, no en lugar de la OTAN, sino como garantías de seguridad en el camino hacia la integración. Estas garantías de seguridad ya pueden ser proporcionadas por el G7. Podemos decir que los resultados de esta cumbre son buenos, pero si recibimos una invitación sería lo ideal. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se declaró confiado en que su país entrará en la OTAN después de la guerra. Confío en que después de la guerra Ucrania será miembro de la OTAN. Haremos todo lo posible para tener una visión y un entendimiento comunes con Estados Unidos. Por su parte, el Kremlin ha declarado que las garantías de seguridad que Occidente planea ofrecer a Ucrania constituyen un peligroso error que afectaría a la propia seguridad de Rusia y expondría a Europa a mayores riesgos durante muchos años. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que es imposible que Rusia tolere cualquier cosa que amenace su seguridad y espera que Occidente reconozca los riesgos asociados con proporcionar a Ucrania tales garantías de seguridad. Consideramos que esta medida es profundamente errónea y podría ser extremadamente peligrosa porque al proporcionar a Ucrania cualquier tipo de garantía de seguridad, estos estados harán caso omiso del principio internacional de indivisibilidad de la seguridad. Al dar garantías a Ucrania, afectará la seguridad de la Federación de Rusia y mediante la aprobación de dicha resolución, estos países pondrán a Europa en mayor riesgo durante muchos años. Tratándose siempre del expediente ruso-ucraniano, en una entrevista con el diario indonesio Compas difundida hoy, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha declarado que la guerra en Ucrania no terminaría a menos que Occidente dejara de tratar de derrotar a Moscú. El jefe de la diplomacia rusa criticó fuertemente lo que llamó los planes de Estados Unidos y sus aliados para extender su dominio y su obsesión con la derrota de Rusia a través de Ucrania. El conflicto en Ucrania continuará hasta que el Occidente abandone sus planes de mantener el dominio y su obsesión de infligir una derrota estratégica a Rusia a través de su marioneta Kiev. No ha habido señales de un cambio de postura y vemos cómo Estados Unidos y sus cómplices continúan surtiendo de armas a Ucrania y empujando al presidente Volodymyr Zelensky a continuar luchando. Corea del Norte ha lanzado este miércoles su primer misil balístico intercontinental en tres meses. Según Pyongyang, se trata de una respuesta al reciente vuelo de un avión espía estadounidense sobre su zona económica exclusiva. Dos días antes, el régimen de Kim Jong-un había amenazado con impresionantes consecuencias. En América Latina, en el marco del acercamiento protagonizado a Venezuela y la flexibilización del embargo, Estados Unidos ha prorrogado la licencia que permite ciertas transacciones para exportar gas licuado de petroleo. No obstante, la medida recibió críticas de Maduro, quien aboga por el cese definitivo de las sanciones económicas contra su país. Si necesitamos cualquier producto derivado del petróleo, sea gas licuado derivado del petróleo o cualquier producto, ¿cómo es que Estados Unidos dice, sí, autorizo a Venezuela que lo compre un año? ¿Qué es eso? Por eso tenemos que sacarnos estas sanciones de encima. Para concluir, nos vamos a Brasil, que se convierte en destino privilegiado del público que se interesa por la inmensidad del universo. El país cuenta con el primer parque de cielo oscuro de América Latina donde se puede practicar el astroturismo, viajes dedicados a quienes desean contemplar las estrellas y observar cuerpos celestes. La práctica implica más que diversión, también conciencia sobre el ecoturismo y sensibiliza sobre la preservación del medio ambiente y la contaminación lumínica, es decir, el exceso de luz artificial emitida por los grandes centros urbanos. Estimados telespectadores, llegamos al fin de nuestro celidiario. Gracias por habernos prestado su amable atención. Un saludo. Gracias por ver el video.